¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Me habéis silenciado Ah no, vale, no me habéis silenciado Vale, que he puesto dos veces, ok Me encanta Me habéis silenciado Me habéis silenciado Yo ya lo he dicho Junto con varios Son bestos waifu Especial de mis hijos es genial de ver Si, me ha puesto Me encanta Que claro, como he dicho No le contó todo el combate No le contó que la reanimó con un beso No se lo dijo, obviamente No se lo va a decir Pero aquí ya sabemos ya que Nuestra querida Nemesis Empieza a sentir algo por Por Rey Y tú dices en plan de Uh, muy bien Así que Ya verás que suceden todas las entre ellas Daos cuenta que este es un Es un virtual MMO Por eso lo he dicho Han puesto lo de Mapple y eso Son dos virtual MMO Con lo que Puede ser real, no puede ser real Nemesis obviamente no es real ¿Es un ebrio? ¿Es un ebrio? Juego que ya veremos que va a suceder Ya que su amor ahora mismo es imposible O sea, puede amar Sí Pero Ya está Ni más No es real Si fuera Nemesis es real Pues te digo Vale, sí puede existir Pero no es real Así que Ya veremos a ver qué pasa más adelante En fin Así que nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!